Cómo tú sabes mucho, cabrón La caballera verdad, y todo, ahí está que vino el chum Otro vecino ¡Sale! Carrabadito hermoso, carrabadito hermoso Ahí estamos, saltando los que tienen Aquí en la liga de carnaval, gracias ¿Qué te importa? ¡Onde viene tu vieja! ¡Tú es balón, onde viene tu vieja! ¡Eso! ¡Cuándo se descubrió el fraude! Todo el mundo corrió para todos lados Y el pinche gemelo cuando lo interrogaron dijo Yo nomás soy un empleado ¡Sale señores! ¡Continúe! ¡Sale señores! 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 Acá estamos, tío, acá de este lado, acá de este lado. En lo que llega, mi compañero, eso. Yo estaba desaparecido y no venía a esta comunidad desde hace meses. Quiero darles la noticia que con mi contadora estoy esperando unos ya meses. Total, no se preocupen que la deuda se las pago hasta con intereses. Eso. Tienen que estar estipulados. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy con música. ¡Todo! ¡Écheme, compañero! ¡Écheme, écheme, écheme! ¡Vámonos! ¡Hasta el trino! ¡Que Dios sabe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! Parece que ahora quieren agarrar de negocio quieren que los propongan para estar en el comisariado ¡Ah! ¡Qué condenado tigre! Aún no descubrimos exactamente cuánto te has robado a ti te valió madre el pueblo y nos dejaste también medio monte plagado ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Verso, verso, esposo de la latinaca que dejó allá, de tuyo, bueno, dice así, cuando el tigre llegó al banco a pedir el dinero, le dijo, vengo respaldado por derechos humanos, hijos de la chingada, si no me dan todo lo que pido, ahora sí saco la pistola y le digo, arriba las manos, eso. Segundo, pues, estos putos que están aquí no nos hacen nada, sale, sigue tú, ¿Vas a tocar o voy a tocar yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las chas, chas, chas No más que no se vieron, jamás salió Un servazo, amigo, viejo Directamente de Zuni, de Estados Unidos Y a nuestra gente va muy hermosa Allá por California Y a nuestra gente va muy hermosa Son de la siebra Y a nuestra gente va muy hermosa Y a nuestra gente va muy hermosa Ahí va la música Ahí va la música Ahí va la música Ahí va la música Sí, eh, eh Déjame poor ¡Ai, ai, 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 ai! Aquí anda un gustau que no lo... Vamos a llevar así... Vale, ¿te esperamos? ¿Vamos a tocar? Dale... ¿A dónde están los gabaritos? ¡A todos unos! ¡Ven los caballos! ¡Ven los caballos! ¡Uh! ¡Santa el Tigre! ¡Ven los caballos! ¡Ven los caballos! ¡Ven los caballos! ¡Ven los caballos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay compadre! ¡Ay chale, 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 chale! Gracias, Schnafok ¡Uh! ¡Bonito hermoso! ¡Uh! ¡San Paulo! ¡Máquilis! ¡Yanguis! Échale una mano ¿Rabando? ¿Ya sabes? La definición Así que ya sabes Este es el cargamano Esa es su máxima expresión Aquí en San Pablo Papu y Tianguis Saludando a los visitantes Saludando a los Propios extraños Así nomás Le puse nalgas ese Estos que siguen a su madre A comer el lápiz Todos Los BDF Estados Unidos Saludos a Ticha Rabanino Rabanino Hey 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 Saludos a los cristianos de Mariela Revolvedo A la buena, a la buena Ahí estamos Vamos a la bola Es que vamos a la bola A la buena, vamos a la bola Son, son de los cienos Madera, chau, chau Y vamos a la bola Háganle, cárganle El chile Bueno, señor Yo, yo lo tengo que ver Lo tengo que ver Lo tengo que ver El chile del selmo Al selmo Martínez El profesor El contado extremista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!